Para entender en algo quién fue Pablo de la Torriente Brau, John Reed, el peregrino de los grandes caminos del siglo XX. Reed pintaba sus narraciones y era capaz de atrapar a sus lectores con los héroes reales que iba a buscar al centro Ahí están, por ejemplo, sus clásicos, México, Diez días que conmovieron al mundo. Cuando escribió dos anteriores para España, registrando en su palabra la efervescencia parisina. La lucha que acontecía en la vecina España, también se evidenciaba su manera de contar donde la fuerza huracanada del vanguardismo dejó sus huellas. Una de las singularidades de su periodismo es que su mirada se centra más bien en forma inquisitiva y busca lo expuesto puede encuadrar en lo que decía García Márquez. Como decíamos, cuando escribió dos aviones para España, registrando con su palabra cinematográfica la efervescencia parisina por la lucha que acontecía en la vecina España. Ya Pablo tenía a su haber cuentos de Batey y Presidio Modelo, novelas escritas en Cuba. Narraciones donde demostró su afán de renovación y originalidad y que marcaron un antes y un después en la literatura cubana y dentro de esta, como es natural, el periodismo. Es decir, a Barcelona llegó con la fibra y la garra del gran periodista que era, su entrañable amigo, Raúl Roa, quien fuera al triunfo de la Revolución, nombrado canciller. Dice, lo vio directo y ágil, como un reportero moderno. Ambrosio Fornet dijo que fue el primero en escribir con el ritmo de la respiración. Carlos Rafael Rodríguez encuadró su estilo en el testimonio, forma expresiva que define como literatura que se sobrepone a la realidad para enriquecerla, sino que surge de la realidad misma enriqueciéndola. Juan Marinello subrayó que para ser periodista Cabal posee, Pablo, de la Torrente, capacidades específicas y relevantes. Es un escritor natural de mucha sabiduría. Es distinto y llega a todos. Transmite lo que ve sin artificio ni revoque, pero siempre con acento propio y de modo nuevo. Alejo Carpentier lo retrata como dice que el periodista es un cronista de su tiempo. Encasillar la producción de Pablo en este o aquel género periodístico resulta un verdadero sacrilegio. Su periodismo fue como él, que no emitía ni estancos ni encierros. Su naturaleza transgresora, irreverente, también se evidenciaba en la manera de contar donde la fuerza huracanada del vanguardismo dejó su huella. Una de las singularidades de su periodismo es que su mirada no es neucha, más bien inquisidora. Busca escrutar lo reportado en movimiento, en su contexto epocal. Lo expuesto puede encuadrar en la percepción de Gabriel García Márquez, quien sostiene que acudir a la crónica. Es necesario si lo que se quiere es dar cuenta de nuestra realidad compleja, las más de las veces difícil, dura, envuelta en paradojas y contrasentidos. Él se hizo su propio traje a la medida, a partir de un relato periodístico entendido desde la perspectiva de aquel tipo de discurso que cobija, da unidad y coherencia a acontecimientos verdaderos, actuales, de interés humano, cuyo significado vital proviene de la experiencia de los protagonistas y que de la mano del autor y su correspondiente socialización se hace socialmente relevante y por tanto alcanza entidad significante. En el relato de Pablo pueden convivir diversos tipos de narrativa de ahí su carácter transgresor al romper con las fronteras genéricas tradicionales del periodismo para dar la posibilidad de brindar horizontes más amplios del hecho reportado, propiciando así un mayor diapasón de referentes y marcas interpretativas al lector. Estudiosos de la obra pavliana, como Ana Cairo, coinciden en afirmar que su prosa está cargada de metáforas, similes, imágenes sensoriales de todo tipo. El periodismo del autor de Realengo 18 hizo protagonista a los marginados de siempre, les otorgó la voz negada, acudió al testigo auténtico para desentrañar el entorno, lo que dio verdadero sentido histórico a esa realidad, provocando con ello la toma de partido. Él, por tanto, no fue un espectador neutro, se involucra con el propósito de encauzar la transformación social revolucionaria. Puede decirse entonces que en el periodismo pavliano habita el análisis social con la singularidad de que lo subjetivo de la historia contada se transforma en memoria colectiva con un estilo en el que predomina la hazaña imaginativa y en color. Esa perspectiva se transparenta por su condición de corresponsal de guerra, pero desde el relato épico que en su caso no es la transcripción ortopédica de la historia. Todo gran hecho necesita testigos a su nivel y Pablo lo es para el suceso español. De ahí que le escribí la roa en carta fechada en Nueva York el 18 de agosto de 1936 y dice Mis ojos se han hecho para ver cosas extraordinarias y mi maquinita para contarlas. La calidad de su testimonio nace de la profunda sustancia de lo vivido y lo sentido. Con él asistimos a la lectura de un relato a la intemperie poseedor del alma, corazón y vida a partir de una imaginación desbordada aferrada a la realidad. Palabra urgente así puede definirse el estilo de Pablo de la Torriente Brown a la hora de reportar la guerra. Su crónica américa está sensiblemente marcada por el estilo cinematográfico arte que lo deslumbró y para el cual sentía profunda admiración y sobre todo porque sólo de esta manera como cámara viviente que capta siente oye recorrió con el apremio de las 24 imágenes por segundo el drama del campo de batalla. En Francisco Galán un general de la milicia española proclamó toda la guerra se ha hecho para que el cine dé cuenta de ella. No hay rebuscamientos en el decir redacta con oraciones sencillas cortas sustanciosas va al directo sin descuidar el significado y excelencia de lo expresado con intención manifiesta. Maneja el adjetivo de ráfagas como disparos certeros que definen exaltan elogen conmueven retratan. Emplea el punto suspensivo para ser cómplice al lector en la interpretación de las ideas que expone para otorgar de la misma la lectura como el soldado que va a la ofensiva y no tiene tiempo para mirar atrás. Gusta del diálogo la viñeta de la historia testimonial compacta y participativa de manera que no quede ningún protagonista fuera del relato para pintar así el arco iris de héroes la tropa la acción colectiva como siempre el humor la ironía la exageración el sarcasmo aderezan las historias y les confieren una actitud lúdica desde certeras inteligentes y agudas y para no variar Pablo es autor sin rubor posible narrador o actor de primera fila de sus textos como hombre de fibra reporteril en España también le obsesionaba el transcurrir inexorable del reloj porque quería hacerse carne hueso y existencia fecunda en aquella lucha me sobra energía pero me falta tiempo decía su agenda de trabajo como corresponsal quedó bien definida antes de partir a España me acercaré a los líderes para saber lo que piensan iré donde están peleando las milicias en las montañas y desfiladeros contra el ejército traidor hablaré con la pasionaria la jefa de las mujeres de corazón de hierro iré hasta los barcos de la escuadra mandados por marineros que han salvado la revolución con su lealtad y su valor impidiendo el paso de los mercenarios de marruecos presenciaré el fusilamiento de los jefes fascistas acaso estaré allá cuando Mussolini y Hitler no pudiéndose sostener más se lancen a la guerra y vendrá entonces la batalla definitiva entre oprimidos y opresores y asistiré de todos modos al gran triunfo de la revolución es lo que decía Pablo de la Torrente Bravo al incorporarse a esta gesta patriótica en 1936 un año más tarde a fines de 1937 muere combatiendo en el frente de batalla allí en Madrid